Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos, bienvenidos a un día más satisfactorio... ¿Qué pasas ahí con...? ¿Qué pasas, Rúpula? ¿Cómo es la cosa por ahí, tío? Este capítulo cuando se emite, tío, ¿te acuerdas? Este es el 16, ¿no? Pues este se emite el... Te hago la cuenta, ¿eh? Este se emite el miércoles... El miércoles se emite este. El miércoles, que sería el día... Hoy es día 3... No, hoy es día 2... ¿Me vas a hacer el cálculo? No sé. A ver, espera, coge el móvil. ¿Coge el móvil? ¿Pero qué? ¿Qué quiere decir? ¿Saludar a la gente por el día de su salto? No, vamos a hacer una porra a ver cuántos infectados de coronavirus hay en Valencia para el día que se emita, ¿o qué te parece? Hostia, qué bueno. Vale, venga, va. ¿Cuántos infectados de coronavirus hay en España? El día que se emita... Decimos España porque evidentemente no sabemos cuánto habrá cada uno en su país, ¿vale? Si queréis poner los infectados que hay en vuestro país... Total y parciales. ...segú veis este capítulo, ¿eh? No, porque ya estaremos todos muertos, pero de momento ponerlo... Mira, me voy a tirar encima de la nave, tú. No me mato. Esto es una semanita más, ¿no? O sea, vamos a tener una semana más, digamos. Sí, 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 sí. Y hoy... Te conté lo del ingeniero de mi trabajo que predijo cuánto he infectado en el fin de semana. Claro, claro. Y acertado. Sí, 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 a mí me lo contaste, pero aquí a lo mejor la gente no lo sabe. Había nueve infectados en Valencia el viernes. Y uno de los ingenieros de mi trabajo dice, el lunes 100, el miércoles 500. Y le dijimos todos, anda, exagerado. Borracho. Claro, me da tu puta casa ya, descansa, que es viernes. Bueno, y dice... Dijo, sí, porque la curva es exponencial, ya lo veréis. Y ha llegado el lunes 120 infectados. Claro. 120 infectados a la hora de comer, más o menos, a la mitad de la tarde. 120 infectados en España, ¿eh? Ya te digo yo, en una semana nos metemos en más de mil personas, seguro. Vamos a decir un número. A este ritmo, claro que sí. Qué bonito, qué bonito el coronavirus. En Valencia, yo creo que lo contaría más, porque así si vayamos o acertamos, mola más. No, no, pero no diga Valencia, di España, en general. Yo es que acertar solamente Valencia es muy complicado. A ver, en Valencia ten en cuenta que ahora estamos... O sea, que es que aquí van unos contagios... Por eso te digo, eh... La mitad de los que salen tienen defunciones, ¿eh? O sea, se van de entierro. Ya te lo digo, eh. Todos los yayos, o sea, ya verás. Todos los yayos, o sea, tú ves... Qué lástima. Yo todavía tengo esperanza de que cancelen las fallas, pero bueno. Espera, 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 espera. Te has lanzado, te has lanzado, te has lanzado. Hay dos cosas que hay que hacer. Una son vigas y otra son tuberías de acero, ¿vale? O turulillos de acero. Hay uno de ellos, no sé cuál es, voy a mirarlo aquí, en esta que has hecho aquí. Mira. Vale, las vigas usan cuatro y las tuberías usan tres, ¿vale? Vamos a ver cuánto gastan por minuto. La tubería gasta 30 por minuto y el lingote usa 60. ¿Cuánto produce esto? Si estuviera en plena facultad, porque no lo sabe. Mira, uno gasta 60 por minuto. 45. Y el otro va a gastar 30 por minuto. Vale, una fundición, una sola fundición puede alimentar... ¿Da 30 o 60? Da 45. Entonces yo utilizaría el buffer este principal, Saiko, y de aquí alimentamos. Perdemos rendimiento un poco, ¿vale? Esto que lo sepa la gente que perdemos rendimiento. No, no, si tenemos buffer, no. Porque en el buffer, si ahora ponemos una salida, luego podemos poner otra fábrica de turulos o de mierdas o de lo que sea. ¿Fábrica de mierdas? Una fábrica de... Me gusta mucho. ¡Uh, que ya tenemos el minero MK2! Vale, el minero MK2 nos va a librar de... Mira, yo pongo esto aquí. Duplica. Entonces, para evitar perder rendimiento y que las máquinas se queden paradas, siempre tenemos el buffer. Y el buffer... La has puesto a velocidad... La cinta transportadora la has puesto... No, la has puesto a nivel 1, cabrón. Sí, a nivel 1. Luego la voy mejorando. Hombre, si se ha trago yo todo, ¿tú qué haces, tío? Sí, sí, sí. Dale, caña. Entonces, esto se emitirá el miércoles, que será día... ¿10? El día del coronavirus. ¿Será el día 10? No sé. Yo digo, hay que decir en Valencia, psycho. Hay que decir en Valencia que te la juegas más, tío. Pero es muy complicado. A ver, a nivel de España, te digo yo que hemos llegado la semana que viene a 3.000 infectados. Va, me voy a decir 3.000. El día que se emita el capítulo, ¿no? Me estaba hablando. El día que se emita el capítulo, yo digo que en España tenemos ya 3.000. Y en Valencia, como es la falla, yo digo que tenemos 1.000. Solamente 1.000 en Valencia. El foco más grande. De toda España está en Valencia. 1.000. Uno de los dos números ciertos fijos. O 1.000 en Valencia o 3.000 en España. 1.000 en Valencia te voy a decir yo por ahí. Sí, sí, sí. 1.000 en Valencia te voy a decir yo por ahí. Es fácil. Es fácil, teniendo en cuenta que si el pronóstico son 500 de luna a miércoles, pues... Qué bonito. Ah, bueno, tenemos que decir que el día estamos grabando esto, ¿no? Para que la gente entienda que estamos de una porra muy distante, ¿no? ¿Hoy es día 2 o 3 o por ahí está? Hoy es día 2 de marzo. 2 de marzo. Lunes, 2 de marzo. Claro. Estamos diciendo miércoles de la semana que viene, ¿no? Este miércoles de la semana que viene, el 6 de marzo. Martes será día 3. Miércoles será día 4. Sí, este capítulo. Miércoles es 11. Miércoles, el miércoles, pues cuando se emita, ¿vale? El 11M será. Es que, no sé, a mí me da la sensación, tío. Es que yo como no tengo mi puñetera idea, pues estoy... Pero espérate, ¿qué estás haciendo? ¿Fábricas de vigas o de turulos? De las dos cosas. No, pero... ¿Sí? Sí, ¿no? Pero sí. ¿Qué te pasa, amigo? ¿Qué te aflige? Me sabe a poco. Me sabe a sal tu pelo. No, es una canción. Me sabe a poco, tío. Porque, claro, de este turulo principal, de este... O sea, ahí está entrando. En el mejor de los casos... Es que tenemos que poner esto de rendimiento tope, tío. En el mejor de los casos, esto estaría produciendo 45 piezas por minuto. Pero no está. Está a la mitad. Por tanto, vamos a intentar meter hierro y carbón aquí como si no hubieran mañana para que esto... Lo que tienes que hacer es cambiar las líneas de... Ahora lo que está faltando es acero. Porque el hierro sí que está mejorado, pero el carbón no está mejorado del todo. Ah, el carbón no... Bueno, pues se arregla rápido. Poniendo una taladradora MK2. Y una cinta, sobre todo. Pero bueno, yo esto lo voy a dejar fabricando mierda de estas y lo voy a estar creando en un depósito. ¿Vale? Porque así para las investigaciones siempre las tenemos. Voy a hacer una cosa. Entonces, tú has dicho mil personas... Sí, es que eso. Sobre mil personillas. A mí me parece un poco... Me hace mucha gracia, tío, como los medios de comunicación. Cuando estaba la cosa en China, esto era el apocalipsis, ¿no? Madre mía, los chinos, los chinos... Pero no pasa nada aquí. Y ahora de repente es que... No, a ver si esto... Es como... Pero, o sea... Queremos hacer... Ayer... ¿Fue ayer, tío? No, ayer no sería porque ayer era el domingo. Ha sido esta mañana. En la sexta, tío. Queremos hacer un llamamiento a la calma. Venga, hijo de puta. Ahora un llamamiento a la calma, tío. Cuando habéis hartado de la pandemia. Sin vergüenzas, tío. Tía, la gente muriendo. Ya le llegué aquí, pero, hombre, que no pasa nada. Tampoco pongáis así, ¿sabes qué? Queremos hacer un llamamiento a la calma a la ciudadanía. Un duble rasero que flipas, tío. Ahora, tío... O sea, es como... Venga, hombre, Ferreras, tío. Tírate una voltereta. Qué asco me das, tío. Qué asco. Y así va todo. Y esa es la vida, amigos. Sí, tío. Estamos en manos de gusanos y usureros, tío. Ya está. El buen clickbait. Es que es lo único... O sea, si YouTube da asco... ¿Por qué? Porque es como la sociedad en la que vivimos. Y también da asco, tío. Hombre. Todo asco. Qué asco todo. Estamos rodeados, rapela. Tú lo sabes, ¿no? Qué asco. La gente hace game plays también, tío. La gente que hace qué, ¿qué has dicho? Game plays. Game plays. Joder, puta. Dejad de hacer game plays. Bien. Tú le vas a poner una... Un poquito más de viga, eh. Una de meca tal a la cosa esta. Al carbón. ¿Al carbón de dónde viene? Que entra ahí el carbón, le voy a poner una meca 2. Y se va a duplicar la entrada de carbón. Yo estoy avanzando por el carbón, poniendo las líneas rápidas. ¿De acuerdo? Vale. Queremos hacer un llamamiento a la calma. Después de estar sacando reporteros con mascarilla desde hace tres semanas. Por cierto, el coronavirus, te da cuenta que a Mongole no llega. Lo he mirado, ¿eh? No hay coronavirus, Mongole, tío. Claro, normal. ¿Quién va a ir? A Mongole no va a nadie. Con la vida mismo. Me viene mal, ya. Te dije que veis un grupo de etno-heavy o heavy-et. Mongol, tío, guapísimo. Ya ves. Guapísimo, tío. Pero guapísimo. Geviatas así, Mongoles, tío. Cantando así con el rollo Mongol. En plan de guau, guau, guau. Vale, cantando así con la voz así. Pero, tío, todos geviatas así con los ojos achinados. Pues eso, es Mongole, ¿no? Mitad de las praderas. O sea, era una cosa increíble. Espectacular. Me gustó muchísimo. Maravillosa. Muchísimo me gustó. Ya ves, tío. Vale, ya lo tengo. Qué bonito, los Mongoles. ¿Has visto? O sea, es muy curioso, tío. La NASA publicó unas fotos el otro día. Me pasaron por Discord. ¿Qué ha pasado en China? Llevan un mes de baja, básicamente. Creo que sé lo que vas a decir. Me mola mucho. Sí, dilo, dilo. ¿Cómo ha disminuido la cantidad del dióxido de nitrógeno en la atmósfera? Brutal. Sí, la contaminación, un 25%. No, 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 no. Un 90, tío. El valor normal, o sea, según he estado lloviendo, ¿vale? A lo mejor estoy metiendo la gamba. Estaba sobre 500 microgramos por... No, no sé si son partes por millón. Yo sé bastante de microgramos, ¿eh? Partes por millón creo que es. Y ahora estaba entre 25 y 50, tío. O sea, un 90% menos. Brutal. ¿Qué dices? ¿Sí? Claro, al final lo que nos falta es... Para que luego no le digan los chinos nada, tío. Pero es que, cabrones, al gobierno. Que, tío, que tienen que reducir, tío, la tasa de contaminación. Es una pasada, tío. Luego, si no, la maldición de Greta Zumberg, ya verás. Ah, mira, hay que hacer... Dime, vigas reforzadas. Esa es la otra cosa que nos falta. Entonces voy a poner otra máquina de vigas y le voy a meter un poco de hormigón y haremos vigas reforzadas. ¿Qué te parece? Se me ocurrió una cosa... Tú la línea de carbón no la hiciste de nivel 2, ¿verdad? Estás de nivel 1, ¿no? Está hasta la mitad, más o menos. Vale. ¿Hasta dónde me digo? Se me ocurrió que podemos hacer un rebalanceador a la entrada de las fábricas de carbón de estas de energía, ¿vale? Qué bonito. Para que algo de carbón se reparta también a la fabricación de acero y... Pero bueno. A mí el rebalanceo me gusta mucho, tío. ¿Sí? Me gusta de siempre. ¿Puede muy de rebalancear o qué? Sí, siempre. Esta máquina va a hacer... La cara debe rebalancear. 15 piezas por minuto. Y ahora necesito... ¿De verdad se ha quedado aquí un bicho? Necesito poner... Le da un calambrazo y se ha pirado, tío, porque no le diste un calambrazo antes. Le di un calambrazo y se puso así como tenso y me supo mal y me fui. Me supo mal y me fui. Sí, sí. Vale. A ver, ya tengo... Ya tengo esto. Voy a hacer lo de... El coronavirus, voy a hacer lo de... Es que a mí me da miedo. Me da miedo, ¿sabes? Cómo llevaron lo de bola aquí en España, ¿no te acuerdas? Que eso fue maravilloso. Fue una cosa épica. Hostia, ¿viste? Hostia, esto no te lo he dicho. El reportero que ha sido el primero en Valencia o en España, no sé, en pillar el coronavirus. Que era un reportero del diario de las provincias, un diario aquí valenciano, ¿vale? Deportivo, que estuvo cubriendo un partido en Milán o no sé qué, y ha pillado el coronavirus, ¿vale? Y él se lo ha contagiado a sus padres y todo el rollo. Pues le han sacado un tuit de 2014 con el tema del ébola, ¿vale? En el que dice, ¿cómo se le ocurre al gobierno traer un infectado aquí a España con el peligro que es eso? Con el ébola, ¿sabes? Y se lo han sacado ahora como diciendo cabrón. ¿Y ahora tú qué? ¿Ahora qué, primo? ¿Te dejamos en Italia o qué? ¿Qué asco, tío? Claro, para que tú veas, tío, que... El puto karma. La hemeroteca, tío, la hemeroteca es que... La hemeroteca es terrible. Y sobre todo para los que tienen la boca muy grande, tío, que... Porque, claro, en aquel momento no sé si te acuerdas, pero creo que la persona que vino con el ébola era una enfermera... No sé qué historia, no me acuerdo. Sí, no, pero es lo típico. O sea, todo está mal, menos cuando... A mí que no me pase nada, por favor. A mí, claro, efectivamente. Además que les pete. Hijos de puta. Ahora los debería estar quejando también. Sí que es verdad que cuando pasó eso del ébola en España quizá la gente no se acuerde o sí. Pero es como que se pasaron el protocolo de seguridad por el forro de los cojones. Básicamente, tío, salió la peña. Sí, hubo bastante... Un montón de negligencias por parte de... De hecho, es que se vio hasta cómo los metían en la furgoneta y... No sé, una movida. Me acuerdo que lo vimos y fue un escándalo en su día. Entonces, claro, seguimos estando en manos porque da igual quién mande. Estamos en manos de ineptos igualmente. O sea, entonces... Sí, totalmente. Yo cuando veo al hombre este que sale así como diciendo... A ver, vamos a calmarnos todos. Esto es como la gripe. No pasa nada. Pienso... Me tengo que fiar como me he fiado de los otros, tío. Quiero decir. Total, mascarillas ya no quedan. Sí, da igual. Lo que no me imagino es eso de los centros de salud petados de gente. O sea, claro, porque tú dices, bueno, pero si no es mortal, no, no. Pero a lo mejor si requieren ingreso hospitalario un 10% de las personas y hay, ¿sabes? Muchos miles de personas. Además, hay gente que está ingresando a un pasillo, tío. Yo qué sé. Pero bueno, yo estaba en un pasillo, he metido cuando tuve uno de los accidentes de moto. Yo estaba en un pasillo metido, tío, y tumbado en un pasillo porque no me voy a meter en una habitación. Yo no sé si no me voy a meter en una habitación. Pero estuve como seis horas. Qué bonito. Seis horas más o menos. Desde que la ambulancia me recogió. Y me hicieron las pruebas y tal, en un pasillo. Precioso. Y ahí estuve. Maravilloso. Qué bonito. Yo de vez en cuando avisaba a la enfermera. Digo, oiga, necesito ir al baño. Y me dice, me dice, vale, y me llevan una camilla, me llevan a un baño. Te voy a contar, es un poco raro. Me llevo a un baño y cuando estoy en el baño me intento levantar de la camilla, ¿vale? Y me dice, no, no, no. Y me da una botella y me dice, tiene que hacerlo aquí. Una botella, ¿vale? Y digo, ¿qué digo? ¿Pero qué dices? Pero si yo estaba simplemente en observación, entubado, ¿vale? Con un tubo, con una sonda en la muñeca y ya está, no tiene nada más. Digo, pero si no tengo nada, estoy bien. Digo, que quiero levantarme, que quiero, joder, que me estoy haciendo pis, coño, que déjame tal. Dice, no, 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 protocolo. Tienes que hacer los estumpados. Y yo, hostia, digo, pero, digo, y las dos mujeres en la mía, ¿eh? Y digo, pero, ¿me voy a estar mirando mientras que lo hago? Me dice, sí, porque si no te puedes levantar. Y digo, a ver, digo, te prometo que no me levanto, pero tampoco te quedas aquí en la mía porque esto es más incómodo que la hostia. Y me dice, bueno, salimos a la puerta, pero me prometes que no te levantes. Digo, que sí, hija, que no te levantes. Es que es lo que pasa, Zico, me imagino, habrá gente que diga, no te levantes. Y diga, no, no, me he hecho un cigarro, pero un cigarro sí que me puedo echar, ¿no? Lo que te digo es que la gente se molaba, tío. Ya, tío. Pues no sé, yo ese momento lo recuerdo muy bonito, maravilloso. Y yo no tenía coronavirus ni nada, pero estaba en un pasillo. Seis horas. Tú mientras no te tengas que hacer un... A ver, que digo, que no, que todo sea eso, no pasó nada. Quiero decir, yo, ya ves tú, me pones en un pasillo y me das una cama y ahí me quedo yo, pero... Pero no sé, tú imagínate que de repente todo el mundo empieza a ponerse malo con el coronavirus y todo el mundo... Y la mayoría de gente se va a salvar, ¿eh? No hay problema. Pero ¿qué hace? ¿Hospitaliza a todo el mundo? No puede, ¿verdad? Claro, no cabe a la gente, tío. Eso es lo que pasa. No sé, no sé. Yo también, cuando veo así como todos los países tomando medidas y el nuestro no, es como... ¿Molamos tanto? Es maravilloso, sí, sí, es maravilloso. A mí me da miedo. Ay, tío, esto lo voy a dejar así al final. Pero para que tú veas que no importa de qué pie coge el gobierno que esté en ese momento. Todos son muy parecidos, tío. Sí, sí, eso es lo de menos. O sea, eso está clarísimo que le... Yo no... O sea... Yo cuando escucho a la gente quejarse de que si tal color de tal partido le gusta más y le gusta menos... Yo bajo un poco la cabeza y niego con la cabeza y digo... Yo creo que no te estás tirando de memoria para acordarte cuando había otros colores y todo era más o menos igual, amigo. Claro, cuéntame uno que sea bueno. Claro, dime primero uno que sea bueno y a ver si llegamos a un... Eh, Rappela, esto lo has puesto tú. Estoy haciendo aquí cosas maravillosas ahora mismo. No, no, te estoy viendo, te estoy viendo. Lo que pasa es que... Uh, ¿qué has hecho aquí, pajarito? Esto... Ah, que luego lo has metido... Esto tiene una lógica. Si quieres te la explico. Hostia, pues te voy a contar una cosa. Te voy a contar una cosa. La viga de acero que estás usando para hacer la viga industrial reforzada... Ah... Esa viga de acero luego se usa muchísimo porque es la que se usa para hacer... Pero eso es maravilloso. La cinta de nivel 3. Se usa a tope. Es digamos la... Pero eso es bonito, ¿no? O sea, quiero decir... El condimento. No tenemos ninguna pega con eso por ahora. O sí. No, no, no. Hostia, tío, me estás pegando unos lagazos que flipas. ¿Qué estás haciendo? A mí también, ¿eh? A mí también. No sé por qué. ¿A los dos? Sí. De repente así como que le da un poco un madre mía. ¡Una! Me ha quedado quieto. Pues aquí lo que todo esto entre... Retreto, bonito y bien, por favor. ¿Pero tú estás construyendo? Sí. Pues será eso, ¿no? Que cada vez que tú construyes da aquí un... Como un salto de la alegría. Pero estoy construyendo unas cosas... O sea, muy... Muy poco significativas, ¿sabes? Estoy poniendo una cinta... Yo... Lo que veo son muchísimos ítems por el mapa y me pregunto... ¿Cómo harás satisfactor, idiota? ¿Cómo harás con todas esas cosas, tío? Yo creo que... Yo creo que al ser una experimental todavía se le pueden permitir muchas cosas. Quiero decir, yo estoy dispuesto a dejarle pasar muchísimas cosas porque... Para ser una experimental va bastante bien. Sí, sí, sí. No, yo no tengo quejas por esa parte. No sé. El multijugador es intuitivo, que eso es una cosa que... Que mira, ya... Al nivel que estamos ya incluso se agradece. Las peleas que hemos tenido que tener, ¿eh? Lo que pasa es que sí que es cierto que la que es un pelín... Me imagino que si volvemos a lanzar la partida se quitaría. Aquí viene. Aquí viene. Rapel al carbón ya a 120, tío. Vale, yo voy a meter el... No lo digo. El cosa este... ¿Sabes? ¿Y el qué? El esto. Tengo un gatito aquí conmigo, ¿vale? Tengo la corra pela, Tyrion. ¡Mason! ¡Mason! ¿Ya no quiere estar conmigo? A ver, me ha estado mallando un rato desde el suelo. Ahora tiene que aguantar. ¿Vale? Lo cojo y enseguida se quiere bajar el hijo de la... Qué afán de botar conmigo, tío. En el gameplay. La cara que tiene de serio. Tiene los ojos verdes. Yo creo que harán cromas. Se ve súper satánico el gato ahora. Vale, 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 vale. Vale, esto hasta cierto punto me vale. Y de aquí está un pelín torcido. Lo voy a quitar. Tú no estás trabajando. No sé si te voy a trabajar. No, no, no. Estaba acariciando al gato. Estaba acariciando. A ver, ya está tratando... ¡Oh! ¿Has hecho algo con el hierro, cabrón? Sí, estoy reformando un momento. Tío, ahora que he conseguido yo que entre el carbón a tope, ahora digo, ¿dónde está el hierro? Vale, vale. Ah, ya está, ya está. Ya lo tienes. ¿Pero qué has hecho? ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? Anda, la virgen, espérate. ¡Ay! No, pero no lo cambia a nivel 1. ¿Qué está haciendo? Espera, 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 espera. Espera. Ah, que él está... Uf, la simetría, tío. Es que te voy a matar. Es que la simetría... Más enfermo que jugar con rapel a satisfactorio, de verdad. Que esto no es factorio. Que aquí no te coma el coco con la simetría. Pero no hemos quedado en que te iba a tomar en calma la simetría. Pero yo lo estoy haciendo por la gente, ¿sabes? Chicos, sí, no es por mí. Oye, ¿por qué se separa aquí de repente esto? ¿El qué? ¿Se separa? Ah, porque le has puesto esto de nivel... Uy, que te mato. De nivel 1, tío. Sí, sí, sí. Espera. Poco a poco, poco a poco. De poco a poco, nada. Tranquila. Todo nivel 2 ya. O sea, quítate del acceso directo la cinta de nivel 1. Por favor, te lo pido. Quítate del acceso directo la cinta de nivel 1. Ponte... Me voy a poner yo también, para que no se diga, ¿eh? Sí. Ponte la cinta de nivel 2. Por ejemplo, para el hormigón es inútil, pero bueno. Bueno, da igual. Tú siempre ya construye nivel 2, ya. Ya vamos a... A ver, ¿queda alguna por mejorar? Me la voy a setear, a ver si queda alguna por mejorar. Venga, ahora está viendo. Que quiero ver si está óptimo esto, tío. Eso está todo mejorado. Todo esto también, todo esto también. Sí, sí, sí. Falta esta. Vale, vamos a ver. Vale, perfecto. Es que cuando pasan todas las líneas junticas, da alegría verlo, tío. Vale, yo creo que ahora está entrando guay. Vamos a ver la eficiencia ahora, ¿eh? Vale, esto absorbe de mineral 45 por minuto, tanto de hierro como de carbón. Vale. 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 Creo que va a llegar al 100% de eficiencia. Buah, va a llegar al 100% de eficiencia, tú. Ole, maravilloso. Va a llegar al 100% de eficiencia, yo creo que sí. Sí, yo creo que sí, tío. En el momento está al 87%, no sé por qué se queda al 87%. ¿Por qué se queda al 87, hijo? Yo no me lo tomaré muy en serio. No me da la sensación. Puede ser, pero... Lo que está claro es que no tenemos una forma de saberlo tampoco, realmente. O sea, en ese aspecto está un poco troll el juego. 93% ha subido ahora. Vale, sí, sí, sí. Yo creo que esto está... Vamos. Espacio ocupado. Me cago en... Yo creo que sí, ¿eh? La pela. Sí, perfecto. Yo creo que sí. A ver. Vamos, si no es 100% de eficiencia, será 98. Creo que sé, pero... Ha vuelto a bajar el 87%, pero ¿por qué me pasa esto? ¿Qué está pasando? Ay, coronavirus. ¡Coronavirus, la pela! Te voy a hacer una cosa. Me está dando lagazos. Sí, a mí un pelín también, ¿eh? Está tenso el juego. Se tensa. Oye, qué vuelta me va a hacer aquí. Esto va a ser hacerlo así, creo. ¿Verdad? Desde aquí. Vale, pues ya con esto... Ahora va a salir aquí... Ah, ¿y saca cada vez? No, ¿cuántas? Lo que le sale del forro, ¿no? Me va a decir. Ah, saca tres lingotes de acero cada vez que fabrica algo. Saca tres lingotes de acero. Saca tres en tres. Eso está muy bien. Bien. Al final luego se trata de balanceo. Nos da un poco igual los números, ¿no? Mientras todo funcione con pensadillo y bien. Vale, aquí. Sí, no, está de puta madre. Aquí estamos haciendo... ¡Oh, oye, los lagazos! Sí, 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 me está dando unos lagazos que flipas. Yo no sé de qué es, ¿eh? Esto tiene línea eléctrica. Algo está haciendo por ahí y yo no sé de qué es. Vale, estamos fabricando ya. Madre mía, psycho. Se está saturando, rapelas. Qué cosa más bonita. Ya está esto, tío. ¿Y tú qué hacías mientras? Podríamos ya poner la investigación de los tubos estos que hemos dicho, de Futurama, ¿eh? Sí, molaría, molaría bastante. Vale, entonces, ¿esto quieres que lo estaque en un sitio? Las cosas estas que se generan, las vigas recubiertas. Esta que amé esta. ¿La ha pillado? ¿La vuela? ¿La ha pillado? ¿Hola? Oye, ¿las has cogido tú? ¿El qué? Las vigas reforzadas. Anda, no, se van al suelo, ¿no? Desaparecen. Una mierda, las he cogido yo. Dámela, las tienes que tener en el inventario, cabrón. Dámela. A ver, yo tengo un inventario... No, si tengo un inventario petado. No, no tengo nada, psycho de eso. ¿En serio? ¿De vigas reforzadas de estas que han salido de aquí? No. Solo he cogido tres. Es que son lentas de hacerse, ¿eh? No te creas. Pero, cabrón, que llevamos ya varios minutos. No, no, no. Esto se acaba de poner en marcha ahora. Si está haciendo seis por minuto, no puede ser. Ten en cuenta que lo acabo de conectar ahora mismo. ¿Ah, sí? ¿Lo acabas de conectar ahora? Sí, sí, sí. Falta más el hormigón, que es esa línea. ¿En serio tengo que esperar que se hagan...? Me da un 5P, ¿eh? 50. Tienes por un plazo, sí. Es que lo hago yo a mano, lo hago yo a mano, porque 50 es una cosa rápida. Lo hago yo a mano. Sí, mira, y yo voy a llevarme un poquillo y también le hago yo a tomar unas cuentas. El lagazo. Y no, mira el lagazo que está metiendo. Dios mío. No está, no está, no está. Voy a ver cómo está el procesador, pero el procesador no tiene que estar. Dios. Está echando... El procesador debe estar 50%. 58. 68. 61. 55. No, no, no. No es el procesador. Y la tarjeta gráfica yo tampoco. No, es optimización del juego, está claro. ¿Esto es optimización o falta de...? Voy a hacer 20. Vale, llevo 3. Me cerro de la cosa había con los tubos. ¿3 qué? Llevo 3 de vigas desreforzadas, ¿qué te parece? Pues que necesito 50, necesito 40. Yo tengo 10, ¿vale? Necesito 40. Vale, voy a hacer unas pocas más también ahí a mano. Le voy echando en el turulo este. A ver, y de estas mierdas también tengo. Échame tus mierdas. ¿Estas mierdas o las mierdas? Vale. La cosa es que los lagazos siempre me dan en la zona del acero. ¿A quién me están dando? Ya, es curioso. No sé por qué. No entiendo muy bien por qué. Puedo hacer dos. Ostras, tío. Maravilloso. A ver, ¿cómo van los tickets, por cierto? No, los tickets estaba parado, ¿no? ¿O tú le habías puesto algo más? No, lo pusimos en marcha, lo pusimos en marcha. Échale cosas que no valgan la pena. Échaselo. Sí, placas de hierro. No sé, turulo, que tenga, yo qué sé, tío. Al cemento. Tickets. No, tickets no. Sabes que cuanto más caro lo que le eches, más puntos te da, ¿no? Habría que probar con algo muy caro, para ver qué te da. ¿Rotores? Échale uno, para ver cuántos puntos te... Un rotor, para ver cuántos puntos te va. Es que me gustaría ver una tabla de precios. ¿Sabes lo que te quiero decir? Para ver lo que te compensa. Ostras, sí que va más rápido. No sé qué se está comentando ahora. Ostras, los rotores, madre mía. Cabrón, pero... Baja 400 cada rotor. ¿400? Ostras, espérate. ¡Ula! ¡Es verdad! ¡Echale, échale rotores ahí, mete rotores, psycho. Pero no eches tan... No, no. ¿Sí? ¿Tenemos rotores como para ahí echando tantos? Sí, sí, sí. Y tanto. Imprimir dos cupones. Madre mía, que sacamos el vehículo vehicular ya mismo, ¿eh? Dos cupones imprimibles. Imprímenos. Saca un vehiculillo ya. Oye, pero ¿qué ha puesto? Eso lo que ha puesto no vale nada. ¿Estás terminando de grabar con rapela? No, pero ¿cámbialo tú de orden dentro del contenedor? Si lo cambias de orden... Escoria. Tirion. Espérate, estoy jugando con rapela. Espérate. No, ahora voy. ¿Quiere que le eche ya comida a los cabrones? Ostras, las estructuras modulares también es buena cosa, eso, ¿eh? Pero eso es carísimo. Bueno, pero como no se gastan las menas de nada... Espérate, que es el otro... Madre mía, ya está, ya tenemos el vehículo vehicular. Se viene. Imprimir. ¿Lo reclamo? ¿Lo pido ya? Sí, sí, pídelo, pídelo. Estoy aquí atento. Tirion, creo que no trabaja nada. Estoy viendo desde aquí. Añadir al carrito. Eliminar, comprar todo. Vale, ya lo tenemos. Ah, he comprado el esquema, no la cosa. Ah, vale, ya lo tenemos que hacer. Nosotros a mano. Se fabrica, entiendo, ¿no? Estará en transporte. Ah, ¿no está en transporte? ¿Dónde está? Tiene que estar aquí, en el fabricador de cosas chungas. Míralo. Factory cart. ¿Qué pide? Dime. Voy a hacer dos, no sé, pero puedo hacer dos. Pensé que te daba el coche en sí y dije, joder, pues tenemos que comprarlo dos veces. A ver, te lo he hecho aquí, a ver qué es, ECO. ¿Qué me echa el qué? El vehículo vehicular. ¿El vehículo vehicular? ¿Qué cojo me estás hablando? Míralo. Mira, mira, mira. Aquí en la zona, aquí en la zona de Acero, mete unos lagazos. Sí, va a ser ahí, ¿verdad? Pero no sé, tampoco hay nada raro ahí, realmente. O sea, es un poco extraño eso. No es, será la parte del mapa. Porque yo recuerdo que en el mapa anterior, la gente decía, no sé qué zona del mapa mete lagazos. Y lo corrigieron. Y... ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Hostia, tú! ¿Eso qué es? Pero, tío. Va a todo meter, ¿eh? Pero va folladísimo. ¡Uy, uy, uy! ¡Rapila! ¡Uy! ¡Hostia, tú! ¡Que voy, que voy, que voy, que voy, que voy! Tengo otro, tengo otro. ¡Rapila! ¡Hostia, tú! Pero qué pequeñito eres, ¿no? Puedo hacer piloto automático. A ver, bajo. ¿Se te cae una ventanilla? Sí. Mira, montate en túnelse. ¿Cómo me meto? Con la E. Ahora. ¡Uy! ¡Rapila! Tengo más, tengo más. ¡Hostia, que se abre solo! ¡Qué guapo, mira! Y carga ítems. Pero, ¿qué le has echado de combustible? Nada. No me digas que no lleva combustible entonces. Ya, ahora sí que esto ya es la liada. ¡Mira, mira, mira, Rapila! ¡Mira! El buen drifting. ¿Cómo ha encendido eso? No, no, pero ¿ves lo que llevo en el techo? ¿Cómo se lo has puesto? Dándole clic izquierdo. Increíble. Se han gastado el tiempo en hacer esta mierda. Es que no me jodas. Ven, Rapila. Sígueme, sígueme, sígueme. Estoy tirando por aquí, no puedo. Sígueme, sígueme. ¡Hurlo! ¡Hostia, espera, espera, espera! Se va enseguida, ¿eh? O sea, con las dunas estos... Sí, es para conducirlo ahí en casa. Vente, vente para casa. Voy, voy, voy. A ver, está guapo. ¡Ah! Pero la lástima es no poder construir desde dentro, porque ya no andaba yo. Me podía cortar las piernas ya. ¡Hostia, pero esto sí que está... Oye, que tira también de espalda bastante bien, ¿eh? En cuanto pillas hormigón... ¡Hurla! Pero es verdad, pilla hormigón va folladísimo, tío. De hecho, es que se engancha. O sea, tiene un montón de... De grip. Sí. La ventanilla se queda abierta en tu coche también, ¿verdad? Sí, 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 sí. La primera, hostia. Intenta subir. O sea, es que cuesta, ¿eh? Va haciendo drift todo el rato, ¿eh? ¡Hurla! Madre mía, para ir de acá, tú. Hostia, pero el momento en el que pilla suelo es la polla, ¿eh? Se agarra como un cabrón. Pues hay que rediseñar la base para que el coche pueda andar, tío. Por todo. Hombre, esto es que yo me... Te voy a quitar la alarma porque me está poniendo nervioso. Hay que poner todas las cintas elevadas, tío, a altura 1. ¡Hurla! ¿Podré subir cuestas? ¿Podré subir cuestas, eh? Sí, 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 sí. Lo mejor de juego hasta ahora, ¿eh? Hostia, pero esto es una puta maravilla. Acabamos de... A ver, gente. Ahorrad los 10 tickets para esto. ¡Sube, Rapela! ¡Rapela! ¡Hurla! ¡Cómo salta, tío! ¿Qué cosa más? Me tiro, me tiro, me tiro. ¡Puma! Oye, que no te haces daño por caída. Rapela, no te haces daño por caída. Solo te digo eso. Me voy a montar la plataforma que salta, ¿vale? A ver qué pasa. 3, 2, 1... ¡Hurla! ¡Rapela! ¿Dónde estás? Ana, perdón, que salta. Ah, vale, vale. Están dando aquí haciendo gilipollas. Espérate que me asumo. Me tengo que bajar, me tengo que bajar. ¿Cómo se hace para cogerlo? No lo sé, la verdad. Con la F, a lo mejor. ¿F? Creo que sí, creo que sí. ¿Cuál es la tú? Bueno, pues ya hemos hecho el día. Pero esto es una puta pasada. Por cierto, a ver en control si hay algo. Ah, cuando lo desmontas se te ponen las manos, tío. Se te ponen las manos y entonces lo puedes tirar otra vez. Barra de espacio es freno de mano, ¿en serio? Ajá. ¿En serio? No. Si yo suelto el botón de acelerar, frena solo, ¿eh? Carrera, izquierda, claro. Se refiere al personaje corriendo. Hostia, pero cuando frenas, frena que no veas, ¿eh? Sí, sí, sí. O sea, Rapela, esto es una puta maravilla, tío. Yo ya me jubilo aquí jugando a esto, ¿vale? Yo ya no quiero saber nada más de ningún. Sé que tienes freno de mano, tío. ¿Dónde estás? Me parece mucho mejor. Estoy en la tercera planta. Mucho mejor en mecánica el movimiento del propio coche que el del jugador, tío. O sea, sería mejor simulador de carreras que de Walking Simulator. No puedo subir, ¿eh? Ah, porque has subido tú. Vale, vale, ya te he entendido. Has subido por las cosas. Lo he subido también, ¿eh? Qué cosas, tío. Estamos en una carrera en el último piso. ¡Madre mía! Tel Mayrui, dame la mano. ¡Ulo, ulo, ulo, ulo! Me he caído al suelo, tú. Me he caído al suelo. Ah, se me voy a poner de pie. Si se cae el suelo, te levantas dándole a la E al coche, ¿vale? O sea, te sales del coche y le das a la E y se vuelve a poner de pie. Ajá. ¿Dónde estás? He bajado un poco sin querer, pero vuelvo a subir. ¡Va pela! Oye, pues está guapo, la verdad. Lo que pasa es que podemos hacer como una especie de tren, psycho. O sea, calculamos una ruta en la que el vehículo pasa, sube, baja, vuelve y tú te montas. El trenecito. O sea, como un autobús, tú lo esperas. ¡Gan, gan, 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 rapela! ¡Freno de mano! He tirado el freno de mano, tú. ¡Ulo! ¡Pérate que te caes! ¿Te puedo empujar? No. Sí. ¡Gira, gira, 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 gira! ¡Por Dios! Estoy empujando, ¿eh? A tomar por... ¡No, no, no, Romero! ¡No, no, no! Si no te hacen daño, tío. ¡Dios! Además, como un tiente tioso, se pone... Se queda plantado, tío. Está gracioso. O sea, es un poco absurdo, pero está gracioso, la verdad. Hay que reconocerlo. Pues, tío, llevamos 33 minutos. Yo creo que es el momento perfecto para despedirlo. Yo creo que ha sido el mejor capítulo posiblemente de la historia. De la historia. Espérate, voy contigo. O sea, puedes poner inventario. ¡Sí! ¿Cómo que... Inventario? Que puede cargar y descargar mierdas. Que nos sirve como un vehículo de carga de mierdas. Ah, que tiene mierdas. Sí, tiene mierdas. ¡Oh! Me está dando infección esto, eh. Porque está cerca de la zona radioactiva. ¿Cómo pierde grip, eh? La arena, eh. Mola un montón. ¡Mira, mira, mira! No puede subir del todo, Rapela. ¡Qué guapo! Está salado, tío. No sé. Son cosas que... Los tickets... Ahora unas carreras con unos... No sé qué juego estoy jugando, tío. No sé. Es súper raro esto. Está muy loca la cosa, eh. De hecho, si lo pongo encima de una cinta, ¿qué pasará? Lo pongo aquí, eh. Encima de una cinta. A ver. Se queda como pillado. Para la cinta, eh. Ni se... ¡Oh! Ah, pero es un lagazo. Qué cosas, tío. Qué cosas, tío. Una vida. ¡Rapela, vámonos! Y... A ver cómo hace drift. Voy, me subo encima. Voy, me subo encima. Bueno, people. Nos veremos en el siguiente, que es dentro de muy poquillo. Muchísimas gracias por verlo, por supuesto, como siempre. Y hasta pronto. ¡Adiós!